Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 6 al 11 de febrero de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El Ayuntamiento de Tuxpan, mediante la Dirección de Desarrollo Agropecuario, puso en marcha el curso de panadería, en el que participan 25 mujeres de tres comunidades. El Gobierno Municipal brindó todos los materiales y realizó las gestiones pertinentes para que a través del Servicio Nacional de Empleo y la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 18, las participantes recibieran una beca, un seguro de vida y la validez del curso ante la SED. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Agropecuario participó en las pláticas informativas sobre las reglas de operación de los programas de la Zagarpa 2017. En las que asistieron productores de la zona interesados en los beneficios que ofrecen dichos componentes. Ante este trabajo, el Gobierno Municipal fue reconocido por las autoridades de dicha secretaría como un importante enlace ante las 86 comunidades para que sus habitantes puedan acceder a los diferentes programas. Asimismo, esta semana, Tuxpan fue sede de la Feria de Servicios Institucionales de la SEDESOL, en donde autoridades federales reconocieron el trabajo de gestoría del Gobierno Municipal para que cada vez sean más los tuxpeños beneficiados con los programas sociales. Y en el tema de seguridad, diversas dependencias entre las que destacan seguridad pública, tránsito y vialidad, aterrizaron en la Colonia Campo Real de esta ciudad el programa de labor social. Al final de la faena, la zona atendida quedó libre de maleza y en mejores condiciones para que los vecinos de esta área puedan transitar con mayor certidumbre y, a su vez, prevenir delitos. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicacionduxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.